En este primer día del feriado de los fieles difuntos, estimados televidentes y a través de la señal de Radio Mar, estamos ubicados en la parroquia Machalilla, donde se ha organizado este segundo festival del ceviche de sardina y de la gastronomía. Aquí se están vendiendo varios productos, hechos con esas manos expertas de mujeres de este lugar, de la gastronomía manavita y por qué no decir machalillense, propio, cómo huele, es rico, seco de gallina criolla. Me encuentro con doña Judit Lucas, ella es una de las participantes de este evento de la gastronomía. Cuénteme doña Judit, bueno, es mucha emotividad tenerla usted acá participando de este evento. ¿Cómo así usted se animó a participar exponiendo variedades de comidas que se han preparado? Usted ha preparado acá el ceviche de sardina, la sardina hornada, el seco de gallina criolla. Bueno, todos esos detalles, convérsenos. Buenos días. Buenos días, amigos. Aquí nosotros ahora presentamos esto cuando envíe a la afinada Holguita Pilay. Ella nos organizaba, entonces de ahí ya nosotros vamos viniendo para los productos que nosotros cocinamos, o sea, la gastronomía, gracias a Dios, también el municipio, aquí el juez de paz. Entonces, todos estamos aquí, o sea, reunidos, como se dice, hay fuerza. Entonces, ojalá que siempre nosotros hemos estado con eso de que nos tomen en cuenta, porque la verdad, dicen uno, hay muchas personas que a veces a nosotros en Puerto Machalilla nos olvidan. En cambio, para otro lado sí dan todo, y eso tampoco no debe de ser así, porque nosotros somos de aquí machalillenses, y yo soy una de las personas que a mí me gusta trabajar, gracias a Dios, con el apoyo de todos mis hijos, estoy aquí siempre con la frente en alto. Perfecto. Impulsando, aportando por el desarrollo de este hermoso lugar como es Puerto Machalilla. Nos hacía referencia, doña Judit, que este festival nace con la idea de la licenciada Holguita Pilay, que bueno, ya no está con nosotros, no está con nosotros, pero ella dio la iniciativa para depuntar con este festival. Arribamos al segundo festival y ellas se sienten muy orgullosas, muy halagadas de participar de este grupo de mujeres emprendedoras, para resaltar un poco y aportar la economía, y más allá de aquello, la parte turística de este sector. Machalilla, si bien es cierto, muy poco es visitado, de repente, esos son los criterios que hemos recabado de varias personas acá, personas que vienen de otros sectores, visitan Puerto Cayo, de Puerto Cayo pasan a Puerto López, y Machalilla queda olvidado. De repente, de repente, esta es parte de la actividad, o se puede encontrar este momento para decirle a la ciudadanía que acá hay un recurso importante que podemos nosotros explotar. Machalilla tiene su historia, tiene su cultura. Así es. Yo creo que ustedes como mujeres emprendedoras están poniendo su granito de arena. Bueno, es aportando para que Machalilla sea visitado y conozca por lo que se puede brindar acá, ¿no? Así es. Esperamos porque esto tampoco no se quiere ahí, que siga adelante, para así nosotros, mujeres emprendedoras, seguir adelante. Perfecto. Bueno, ahora vamos a ver qué es lo que nos ha preparado ahora, Doña Judit. Vamos con el primer plato que nos ha preparado el día de hoy. Cuéntenos, esto es el 100% gallina criolla de Machalilla. Sí, así es. De la granja de Doña Judit. Bueno, aquí yo siempre, como una mujer emprendedora, siguiendo adelante, luchadora de la vida, dicen uno, me gusta la gastronomía. Oiga, ese huele tan rico, y eso se ve exquisito realmente. Eso es parte de esas manos diestras que ustedes, con tanto tiempo trabajadoras, ¿no? Así es, así es. También hago el hornado de chancho. Todas esas cosas yo hago. De esa forma ustedes emprenden y dan a conocer a la ciudadanía. Bueno, tenemos el rico seco de gallina criolla. Ya bien, vamos a pasar por otro, a ver, ¿qué más tenemos ahí? Nos decían que nos han preparado, cuidado, cuidadito. Nos decían que nos han preparado también la sardina hornada y el ceviche de sardina. Vamos a ver lo que nos tiene preparado Doña Judit. Esto es hecho con aquel producto, el producto estrella. Este es el producto estrella de este festival, del segundo festival del ceviche de sardina y la gastronomía. Mire, ahí tenemos ese curtido del ceviche de sardina. Oiga, tan exquisito que se ve también el ceviche. Bueno, la preparación, recordemos que estamos en un momento de veda, pero sin embargo ustedes han tenido este elemento, la materia prima, para poder presentar nuestro plato. Ya, ese ceviche de sardina, hay también un secreto en la forma de cómo se prepara, ¿sí o no? Así es, sí. No nos va a contar ese secreto. Dejaría de ser secreto. Dejaría de ser secreto. Oiga, pero lo más importante, comerse un ceviche de sardina es curtido, ¿no? Así es. Ese es parte del secreto, que usted le ubique mucho limón. Claro, limón y ahí ya se va preparando, se le pone ya la cebolla, pimiento, tomate y el truquito de buen sabor. El truquito de buen sabor. Y muchos dicen, no comemos el ceviche de sardina porque tiene muchas espinas. No, eso es mentira, eso es una gran mentira. Por eso tiene que uno coger la sardina, filetearla y seleccionar qué es lo que uno va a preparar. Así salen las cosas muy buenas, muy ricas para que la gente busque aquí a Machalilla. Oiga, otras personas tienen una forma de preparar el ceviche que raspan la sardina, le sacan la carne de la sardina y le van dejando la espina. Eso no es lo típico. No, no, eso no es lo típico. Lo típico es que de las manos de uno hagan ese trabajo el ceviche. Y tiene que picar el... Y tiene que, claro, picar el éxito de la sardina. Ok, ¿de comerse? El reto que ya el truquito de buen sabor ya eso lo ponemos nosotros. Ya eso lo pone cada una de las personas. Bueno, entonces esa es parte del ceviche y los precios populares, ¿no? Sí, dos dólares. Dos dólares el cevichito de sardina. Precios populares para que usted pueda degustar. Bueno, hay otro plato preparado con la sardina. A ver, cuéntenos sobre este plato que usted preparó acá. Bueno, en ciertas cosas y hablando la verdad, aquí pocas personas hacen la sardina. Y bueno, todos tenemos una forma de hacer las comidas y todo. Pero hay muchas personas que no le quedan la sardina como... O sea, no es que yo la preparo. Como tiene que quedar la sardina. Como tiene que quedar. Así es. Esa es la sardina hornada, ¿no? Sí, la sardina hornada. A ver, ahora cuéntenos hasta donde usted pueda decirnos, porque también hay un secreto para preparar esto. Bueno, ¿qué tengo que decirle? Lo que en verano... Claro, ¿cómo se dice con la preparación de la sardina hornada? Ya mire, se coge la sardina, se limpia. O sea, ya sé lo que se debe de hacer para los preparativos. De ahí ya se alinea, y ahí ya se pone... Todos los elementos. Todos los elementos y de ahí en una olla, en un horno de barro. Ah, ese es el... Eso, pero que sea horno, que esté bien caliente, con leña. Con leña. Sí, con leña. Y que ya uno lo deja para el otro día, el tiempo, toda la noche, toda la noche para que la sardina quede... Oiga, ¿no se siente ni la espina? Nada. Nada, nada. Una vez fue a comer un señor ahí en la cabaña. Le digo, tengo sardina hornada. Me dicen, no, eso tiene mucha espina. Le digo, bueno, ya se sirvió otra comida. Y ya después yo vine y le puse en un platito dos sardinitas. Para que prueben. Para que prueben. Ay, señora, por gusto, no pedí sardina. Y muchas personas yo las he hecho comer, ahora sí. Ahora piden, vienen exclusivamente a comer. Claro, sí. Muy bien. Los trabajadores de don Mariano Zambrano, de Puerto Viejo, ellos vienen a comer especialmente la sardina hornada. Tanto el servicio como la sardina. Como la sardina, sí. Oiga, es que realmente este recurso, la sardina, tiene propiedades que muchos lo recomiendan hacerlo, comer en todo su ámbito, tanto el ceviche, hornada. Hay otros platos que se preparan con la sardina. ¿Qué más se prepara con la sardina? Bueno. El caldo de sardina. Así dice, que el caldo de sardina, eso sí yo no he preparado. Pero eso sí que bota una efectividad 100%. 100% vitamina. Si usted está caído, usted le levanta. Mire la propiedad que tiene la sardina. Bueno, entonces vamos a finalizar en lo que se refiere a esta parte que estamos acá conversando con este grupo de emprendedores. Entonces vamos a seguir con este emprendimiento, con este festival, el segundo día, el día viernes. Y estamos dando a conocer estos detalles a través de esos dos medios de comunicación, Radio Mar y Puerto López TV. En la parte última, en la parte final, doña Judit, ¿qué le diría usted a la colectividad, a la ciudadanía y a todas aquellas personas que realmente tienen que aportar para que Machalía siga adelante, para que se desarrolle, para que se dé a conocer a nivel de nuestro país, a nivel del mundo, que aquí existen muchas cosas que ver y muchas cosas que comer? Así es. Bueno, yo le diría primeramente a la ciudadanía, a los turistas, que nos visiten, que aquí en Machalía sí hay y también estamos para servirle y que nos visiten y sería un orgullo para nosotros y ellos también llevarse ese orgullo que nosotros también estamos con ellos. Con manos expertas, muchos años de experiencia, doña Judit Lucas, muy conocida acá en nuestro medio, somos parte, habitante de la parroquia Machalía, conocemos la valía, ese trabajo que han venido ejecutando durante todo este tiempo y en base a esa experiencia es que ahora se expone estos platos preparados con la sardina. Así es que esto es parte para que todos ustedes puedan fortalecer este trabajo que vienen realizando este grupo de emprendedores. Regresamos a estudios, luego estaremos con otro de los temas interesantes, lo que se está viviendo acá en la parroquia Machalía, uno de los primeros días que se inició con la parte del feriado y también se inició con la exposición de los platos que están al servicio de todos ustedes, de la colectividad y de la ciudadanía en general. Regresamos.